Y por el lado de la derecha... ¡La derecha! No hay que decir ¡La derecha! Es como algo malo. Claro, la derecha. En el lado de la derecha están, por supuesto, tirando levecito a Osandón, que supuestamente tiene una determinada cantidad de votos, pero que hay un problema que yo se los quiero plantear a las amigas y amigos de este país. Y es que a mí me parece que jamás a Osandón no se le puede considerar un candidato a la derecha. Osandón es un clásico candidato populista que viene de la derecha como candidato populista han venido de la izquierda. Su discurso, su conducta, le generó una clientela política, seguidores, una barra brava o no tan brava, de gente que le gustó su gestión que parece que fue interesante y buena en los municipios, donde tú no necesitas ser de derecha o de izquierda, sino que manejar bien un dinero que le cae del cielo a la municipalidad. No tienes tú que gestionar una economía, no tienes esa responsabilidad que es la clave de todo. Tú ese dinero lo recibes y ves cómo lo gastas. Y si lo gastas de una manera que al público le gusta, la gente es feliz. Entonces todos esos seguidores, o gran parte de los seguidores de Osandón, no es porque sean de derecha y dijeron ya, yo soy de derecha pero me gusta más Osandón que Piñera o que Cast. No señor. Algunos habrá así. La mayoría es gente de condiciones más bien modestas que se enamoraron de Osandón por las razones buenas o malas y por el discurso, por la postura populista 100%. La postura populista, entre otras cosas, convierte en virtud el defecto de la ignorancia. Perdónenme que se lo diga brutalmente. Así de brutal. Entonces, ¿qué votos de derecha van a captar de ese sector? Lo dudo. Yo creo que el voto de Osandón se va a ir en gran parte, una parte importante, a Beatriz Sánchez. Te lo digo aquí y ahora les hago la apuesta, lo doy firmado. ¿Por qué la persona, la gente se puede estar preguntando, por qué la persona que votó por Osandón, que renunció a Renovación Nacional, pero que toda la vida ha tenido ese paraero político, y que a lo mejor lo apoyaba en el sentido de sacar esta famosa frase que no dice nada, pero al final quiere decir que saquemos a Piñera en el fondo, que es saquemos la política, el dinero a la política, etc. Porque esa persona de repente se va a sentir afín a las ideas de Beatriz Sánchez, de, por ejemplo, estas asambleas constituyentes y ciudadanas, y todas estas ideas que son bastante más de izquierda. Entonces, ¿cómo se hace el link ahí, Fernando, para poder seguir en tu análisis? Para poder comprenderlo. ¿Por qué esa persona va a sentir que Beatriz Sánchez, si no está Osandón, es la persona? ¿Por qué también la siente populista? ¿Por qué también la siente como una caudilla? Porque como están tan relajados los lazos entre los partidos y los seguidores de los partidos, incluso los militantes, el tema personal se hace cada vez más poderoso y Beatriz Sánchez tiene encanto personal. Eso es indiscutible. Una mujer atractiva, elocuente, no importa que lo que diga tenga o no tenga sentido. La gente jamás ha votado por un tema de ecuaciones en un pizarrón. Y creo que, ahora, yo no, no, cuando digo que le doy la firma, no estoy diciendo que todos van a votar por Beatriz Sánchez. Digo que va a haber un, yo creo que va a haber un contingente importante que se va a enamorar ahora, van a transferir su amor a Beatriz Sánchez. Otros se van a ir a Piñera, probablemente. Y otros no se se van a ir a dónde se van a ir. Otros se van a quedar en la casa, mucho. Pero esto de estar calculando ahora, conquistemos a Osandón, lleguemos a un trato con Osandón, digámosle que sí, como el alcalde de la Pérgola de la Florida, a todos le digo que sí, después hago lo que quiero yo, porque la cosa es agarrar sus votos. ¿Cuáles votos? Pregunto yo. ¿Cuáles votos, estimados amigos? ¿Cuánto sacó? Casi un 30%. Bueno, esa cantidad bastante sustantiva no es un voto de derecha en su totalidad, ni siquiera en su gran parte. En su minoría es un voto de derecha, no lo olviden.